Bienvenidos a esta oportunidad en la que damos inicio a este plan cultural de capacitación en los Tarsieres de Iniciación al Arte, desde Dante Bayoco. En principio, dar gracias a Dios por poder comenzar un periodo más. Es el octavo año consecutivo que desde esta institución, y voy a reiterarlo, es un centro independiente, totalmente autónomo, no dependemos ni de la Municipalidad de Cutalcó, ni del Gobierno de la provincia. Sí, como todos saben, el inmueble es de la provincia, pero hemos sumado voluntades para poder desarrollar este plan cultural desde lo que es la capacitación. En principio, dado ya el inicio lectivo escolar, nosotros hoy hacemos oficial la presentación de diferentes disciplinas que queremos poner a consideración de la comunidad de Cutalcó y también de Plaza Huíncul, para que a partir del próximo lunes 12 y hasta el 23, esto lo reiteramos, desde el lunes 12 y hasta el 23 de marzo, van a ser las inscripciones en las disciplinas de Porcelana en Frío, que va a estar a cargo de María del Carmen Mena, Lengua de Seña, que para nosotros es muy particular poder poner en funcionamiento este año este taller porque queremos brindar a la sociedad a que pueda también poder interpretar a las personas con capacidades diferentes y podamos entenderlo de manera tal de que podamos impulsar una sociedad más justa e igualitaria para todos. Por eso, a mí me enorgullece que Correa Alicia haya tomado esta propuesta de acompañarnos este año y ustedes lo pueden apreciar en los medios de comunicación que hoy lo está haciendo para que se acerquen y que todos podamos aprender Lengua de Seña. Pablo Chandía va a dar el taller de canto, Mardones Agustina Teclado, Terán Yamila Tango, Eter Flores Fotografía, este ya es el tercer año de fotografía, Arce Flavia Papel Maché, García Sabrina Inglés, Egle Analia Rubilar Calado y Macramé, Estela Quintero es el sexto año consecutivo que está con nosotros, va a dar dibujo artístico, Pablo Aguilera, guitarra, Giselle Bustos, danzas clásicas, Walter Araya, francés, Méndez Leandro en batería, Méndez Lara Maylén, danzas árabes. Estas son las 15 disciplinas que nosotros a partir de hoy ponemos a consideración de todos los vecinos para que, reitero, el lunes 12 de 10 a 13 y de 18 a 21 horas puedan venir a inscribirse. Reiteramos que en algunos talleres clásicos que ya vienen reiterándose de años anteriores como dibujo, teclado, guitarra, fotografía, los cupos son limitados porque obviamente quienes asistieron el año pasado tienen prioridad de continuidad este año. El resto obviamente quedan cupos libres para que puedan inscribirse entre 20 y 30 alumnos que es la capacidad que vamos a tener de poder atender esta demanda de capacitación en el presente año. Quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, tanto a mí como al equipo que quiero agradecerles por formar parte de este plan cultural del Dante Bayoco para toda la sociedad. Bueno, José, hoy es el Día del Escultor, así que es un poco también un mensaje que nosotros al llegar a la Casa de la Cultura que vos tenés, un mensaje hacia ello seguramente que debés tener. Ahora, justamente con esta variedad de disciplina es donde nosotros estamos aportando al fortalecimiento de la cultura local. Estamos avanzando en algunos proyectos que tienen que ver con revalorizar a nuestros artistas locales. Hay un programa de filmaciones de video que se están haciendo con artistas plásticos y músicos fundamentalmente para poder proyectarlo en algunas pantallas que están en instituciones como el hospital y aquí en la Caja Municipal. Son pantallas LED donde van a reproducirse los videos y qué es lo que realiza cada uno de nuestros artistas. Así que decirles y convocarlos justamente a un diálogo fluido como lo hemos hecho siempre para fortalecer este plan cultural desde el Dante Bayoco. José, ¿hay inscrito ya para los talleres? A partir del lunes, sí. Si bien hay interesados, han venido a consultar, nos están preguntando los valores. Una de las cosas que quiero decirles es que cada uno de los talleres va a tener una cuota cooperadora que le denominamos nosotros porque de esa cuota cooperadora es donde sale la remuneración para nuestros profesores y además acordamos un porcentaje de funcionamiento para las instalaciones del Dante Bayoco. Así que reitero, esto es un centro independiente, autónomo, que nos tenemos que afrontar todos los gastos de funcionamiento y todo lo que es retributivo, mobiliario y demás. Así que el único gesto que hemos encontrado es de un diario local que hace cuatro años que nos viene afrontando los costos de energía y eso para nosotros es un alivio, pero el resto de los impuestos los tenemos que cubrir nosotros, como así el seguro que no exige el gobierno de la provincia poder tener con respecto a las instalaciones. ¿De qué costo sería la cuota mensual? ¿O es de acuerdo? No, es de 300 y 400 pesos. En eso en general va a estar la cuota para cada uno de los talleres. ¿Son talleres anuales? Sí, son talleres que empezamos. Estas dos semanas de inscripción del 12 al 23, luego nos va a agarrar a Semana Santa en ese frío largo y comenzamos el 9 de abril el ciclo del electivo y no paramos hasta noviembre. Así que ese es el plan de capacitación anual que tenemos. Hasta noviembre.